A ver, a ver, acá Nacho va a filmar. A ver, espera, te pongo el coso de la cámara. Ah, pará. Ahí está, ahí sosténé la cámara. Y ahora empezá a filmar. Hola, Juani. Pasá, pasá, pará. Pasame el cosito. Juani, pará. Soy tu, guiador segundo. Pasame el cosito. Pará, Nacho, ¿estás viendo mi cámara? Cará, ya son las 20. Rafa, a dos horas de parar, tenés el culo chato, me quiero imaginar. Nacho, Nacho, no filmes mucho. El culo chato, dice, viste. Vendo marcadores para hacerse la raya del culo, boludo. Yo tengo marcadores, ¿eh? Alguien quiere hacerse la raya. Hola. Hola, a ver, Santi. A ver, Gastón. No, no, no. Yo sé que es mentira, pero a mí no me dio. Hola, Gapi, Gapi. A ver, Gapi. Las cámaras filmaron pechinadas, ey. Nacho, sos un desubicado. Igual, no pasa igual. Ay, justo me triunfé. Olivia. La cara fea de Olivia la podemos... Acá viene Felipe. Felipe, ¿cómo se llama? Acá, acá, si ves algo brillo, no soy yo. Vamos. Oye.